Para mí la Semana Santa, y con independencia del sentimiento religioso que tenga cada uno, que es muy respetable y recogido en nuestra Constitución en cuanto a la libertad religiosa, representa el triunfo de la vida sobre la muerte. Y de la cultura, para mí, transformado en los valores en la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, el estar en contra del aborto y a favor de mantener la vida sobre todas las cosas. Eso representa lo que es la esperanza en sí mismo del hombre, de cualquier anhelo, de cualquier civilización, y por qué no decirlo así, de nuestra civilización occidental. Todos los ataques que se reciben directamente, van directamente contra esa cultura de la vida y todas esas legislaciones que se hacen, se hacen a favor de la muerte. Para mí, desde luego, representa los máximos valores de la civilización occidental, los máximos valores de la civilización humana y las máximas cuotas, digámoslo así, que ha llegado el hombre a tener en cuanto a civilización, en cuanto a ideología y, por supuesto, en cuanto a leyes. Ni qué decir tiene que España ha sido uno de los países mayores portadores de los derechos humanos. Don Carlos, parece un tanto extemporáneo que estemos hablando de algo así como... 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 Como...